Con el Dr. Francisco Javier Santamaría Orozco, urólogo certificado y especializado en enfermedades del aparato urinario de hombres y mujeres, tendrás la tranquilidad de estar en las mejores manos. Comprometido con la salud y el bienestar de sus pacientes, el Dr. Santamaría brinda servicios integrales para enfermedades del aparato urinario, tratamiento laparoscópico y endoscópico e intervención quirúrgica de mínima invasión para el procedimiento de cálculos del riñón y cirugía reconstructiva de la vía urinaria, además de atención especializada para la detección oportuna de cáncer de próstata, entre otros padecimientos oncológicos. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología y por diversas asociaciones alrededor del mundo, se capacita constantemente para continuar ofreciendo tecnologías de punta y lo más reciente en el tratamiento médico. No te arriesgues y acércate al experto. Llama al Dr. Francisco Javier Santamaría Orozco, para quien el tratamiento, seguimiento y acompañamiento en tu recuperación es de vital importancia. Gracias.